Si de accesorios de moda se trata, Adelina Bayer es palabra autorizada. Los accesorios de moda vienen en alza temporada tras temporada con la impronta de realzar prendas básicas y sumar originalidad al vestuario del otoño-invierno. Hay quienes afirman que el azul noche es sinónimo de elegancia y le está quitando predominio al negro a la hora de buscar distinción y buen gusto. Sobre esa base se eligieron estos accesorios de moda, como prenda de abrigo, camperita de eco cuero corta con cierres y presillas y guantes de lanilla. Lleva debajo un suéter con estampa de mangas murciélago que se ayorna con destellos de mini piedras. La gargantilla en primer plano que ostenta oro y acrílico es un modelo exclusivo. Elastizados y dorados para el cinto, superposición de pulseras, anillos y reloj. Para las que usan cartera, una creación de eco cuero con aplicaciones de tachas. En esta segunda pasada de la arquitecta Gabriela López, el color de base es el celeste aqua. Y las imágenes muestran una elegante pashmina que rompe con la sobriedad del negro. Una vista de espor elegante que se realza con la gargantilla. Un diseño exclusivo de Adelina Bayer que incluye rosas rococó, piedras facetadas y perlas blancas y doradas. Los aros colgantes se ayornan al rostro. En las manos, una original carterita clutch que es el accesorio fetiche de la temporada. Completan esta vista multiplicidad de pulseras de diversos estilos, anillos grandes y reloj. La atención es excelente, se reciben casi todas las tarjetas y hay descuentos por pago de contado efectivo.